Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Dead Division. La otra vez hice un video donde hablé un poco sobre las desventajas que tenemos aquí los jugadores latinoamericanos con respecto a otra gente en otras regiones. Las diferencias de ping que muchas veces te pueden dar vuelta una pelea. Y no, no estoy exagerando. Daré un par de ejemplos a continuación. En ese video también mencioné de lo bueno que estaría tener un servidor aquí en Latinoamérica. Ya que la comunidad de jugadores de Playstation, de PC, de Xbox es muy grande. Somos una cantidad de grupos en Facebook, jugadores que a cada rato están pasando ideas para hacer grupos. Mucha gente no iba necesitando a alguien que los guíe. Y ahí se nota que la comunidad de Dead Division aquí en esta región está creciendo poquito a poco. A mi pensar, con la cantidad de jugadores que podríamos reunir por acá, podríamos llenar varios servidores. Se jugaría más cómodo, se encontraría players que hablan el mismo idioma, excepto el portugués. Pero bueno, ahí no vamos entendiendo. Bueno, esto tomando en cuenta de que los servers no se van individuales para cada plataforma, para cada consola. Con servidores únicos para cada uno de ellos. Ahí se divide la cantidad de jugadores y no habría tanta populación en nuestros servidores. Pero acá le vendría bien un Crossfire. Y este juego es un buen candidato para hacerlo. ¿Por qué? A diferencia de los FPS, donde necesitas reflejos, darte vuelta rápido, el apuntado, tema de movilidad. No es lo mismo hacer un 180 con ratón, a que hacerlo con un joystick. El joystick se nota un poco más denso, más pesado, se demora unos segunditos más en darte, por ejemplo, una vuelta completa. Y en The Division es diferente. Cuando miras un video de PlayStation 4 o Xbox comparando con PC, no hay casi diferencia en el apuntado de la cámara. Es muy parecido el manejo. No es lo mismo que ver un Call of Duty jugado en PC y otro jugado en PlayStation. Se nota más el cambio en el movimiento de la cámara. Obviamente esto viene de locuras mías. Lo mucho que podría cambiar The Division en los próximos años son puras conspiraciones. Quizá allá, por cuando se esté terminando The Division, algún pariente de los desarrolladores lo vean y digan, bueno, este tipo está bastante loco. Pero bueno, no vine exactamente a hablar de eso. Pero que plantaran servidores aquí en Brasil, en Chile o en Argentina no sería mala idea. Beneficiarían a muchísimos jugadores y habría más balance comparado con jugadores cercanos a los hosts. Para darles un ejemplo, aquí en mi región, en mi zona, convivimos todos los días con una latencia de 250 aproximadamente. Eso interfiere en abundantes cosas a la hora de jugar que muchas veces no se perciben, pero existen. Cuando nosotros vemos que algo está sucediendo, para otros jugadores hace milésimas de segundos ya había ocurrido. Por ejemplo, cuando un jugador nos inicia un combate. Estamos ahí quietos y vemos que nos comenzó a hacer daño. Para él quizá ya estamos por caer, pero para nosotros recién nos comenzó a disparar. Al momento de tirarnos una curación, el delay de la curación no logra salvarnos. Y ahí estamos en el piso y la vemos que después sale, o sea, estamos en el piso, sale la curación al aire. Aquí por ejemplo tenemos una curación al aire, presiona la doble Q y lo que demora en salir la curación. Antiguamente la curación salía después que el personaje hiciera la animación. Apretaba la doble Q, el personaje sacaba la mano, apretaba la curación y salía al aire y te curaba. Pero ahora se supone que es instantánea, así que presiona la doble Q, te tendría que estar curando. Cosa que nunca sucede. Aquí por ejemplo tenemos otra curación al aire, que la tiro, me cura, pero no me deja disparar. Quedo atrás de los enemigos y tengo que esperar hasta que salga la animación para recién después comenzar a disparar. Verán como aparecen los numeritos del daño. Y acá tenemos un bonus por dos. Como verán hay una granada en el suelo, salgo del rango de la granada, igualmente me hace daño. Eso quiere decir que yo aún estaba adentro cuando para mí ya había salido. Acá por ejemplo vengo con una marca de depredador, vengo saltando hacia la cura para quitarme ese estado alterado. Llego arriba de la curación, la cura no me cura, no cumple su función. Me confío, me doy vuelta, pensé que me había curado. Me voy a enfrentar a un tipo de una escopeta y bueno, ya saben lo que sigue. Un ejemplo del culatazo a un enemigo abatido. Le damos el culatazo y el enemigo demora en responder en ese lapso de tiempo. No se pudieron haber quitado la kill, pudieron haber pasado cualquier cosa, pero él se está a dar su tiempito en morir. Aquí como veremos ya habíamos salido del marcador de la granada, hace unos cuantos pasos. Igual nos hace el daño, nos alcanza. Pero por suerte aquí apareció el marcador porque muchas veces, como verán a continuación, no aparece el daño, te lo hace, te deja el sangrado o te incendia, pero no vemos la animación de la granada y no vemos el marcador. Vemos un jugador que nos dispara desde el costado, nos dispara de espalda, nos dispara de todo tipo de ángulos menos de frente. Para nosotros nuestro personaje está en una posición, es por donde lo estamos llevando, pero en realidad siempre lo van a ver un poquito más atrás. Como verán los disparos muchas veces no nos pegan, pero nos hace el daño. Eso quiere decir que él nos está viendo en una posición diferente, que ya pasamos. Aquí sucede algo bastante similar, veo que viene un enemigo disparándome, me cubro atrás del carrito, comienzo a dar la vuelta para evitar los disparos. Parece que me estuviera tirando a través del carrito de panchos, pero en realidad mi posición es un poquito más atrás. Él me ve un poquito más atrás cuando para mí mi personaje ya está cubierto, pero no lo estamos. Vamos, algo bastante parecido, vemos que la torreta nos comienza a disparar. Vamos, nos cubrimos atrás del contenedor y como verán hay disparos que me llegan después de estar a cubierto. Pasa exactamente lo mismo. Aquí estoy esperando el mejor momento como para tirar una colmoción. Tiro la colmoción en cierto momento, pero como verán un enemigo sigue caminando y queda un poquito más adelante. Es como si se deslizara. Eso quiere decir que cuando explotó la colmoción, el enemigo no estaba en la posición que yo lo estaba viendo. Lo agarró un poquito más adelante que es por donde él realmente estaba, no sé si se entiende. Eso pasa a veces algo similar con las stickies. Las stickies, tiramos una sticky, tenemos al enemigo dentro del radio, pero el efecto no lo agarra, sea explosiva, sea la flash. Cuando nosotros reventamos la bomba, el enemigo ya había pasado por esa posición. Quiero aclarar que acá no es para dar lástima, no es para meter excusas que por eso perdemos. La mayoría de las veces perdemos por errores nuestros, combinaciones en el equipo, nos movemos mal o simplemente tenemos errores boludos. Pero muchas veces la latencia nos juega en contra. Y son detalles que, bueno, me imagino que a todos los jugadores de aquí de Latinoamérica nos está ocurriendo. A veces te da gana de tirar el The Division por la ventana, pero la mayoría de estos problemas se solucionan jugando con una latencia baja. Cosa que por ahora no tenemos la oportunidad, ojalá que la pudiéramos tener pronto. Bueno chicos, eso más o menos fue una idea exacta de las cosas que nos están sucediendo. Esos pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que suceden. Que a veces no entendemos qué pasó. Hay que estar atento a ese tipo de cosas, hay que tratar de acostumbrarse, tirar las curaciones antes. Y bueno, estar siempre prevenidos, no quedarse quietos para que no nos inicie en un combate. Tratar de nosotros siempre tener la anticipación. Y si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en mi canal, suscríbete, dale una manito arriba, me vas a estar ayudando muchísimo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!